Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es necesario comprender la rebelión de Satanás. Esto implica abordar tres cuestiones complejas. Vamos a simplificarlas y ver cómo se interconectan. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo pudo cometer un acto pecaminoso? Imagina crear un robot perfecto, destinado a hacer solo el bien. Luego, un día, hace algo terrible. Te quedarías perplejo, preguntándote cómo es posible si fue hecho sin fallas. Este es el enigma de Satanás, cómo un ángel creado perfectamente optó por hacer el mal. Se sugiere comúnmente que, a pesar de que Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitía tomar decisiones por sí mismo, incluida la decisión de rebelarse. Esto no indica un defecto en la creación de Dios, sino la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de la rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza muy diferente. Antes de su caída, era visto como un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. Lucifer significa portador de la luz, o estrella de la mañana, reflejando su naturaleza radiante y alegre. Lucifer tenía una posición elevada en el cielo, siendo uno de los querubines. Estos ángeles están a menudo asociados al servicio directo a Dios. Su papel era importante y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre Lucifer antes de la caída, algunas pasajes se interpretan a menudo como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12 a 15, se asocia a menudo con Lucifer. Este pasaje nos ayuda a comprender la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias. Lucifer estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación. Indicando su alto estatus. Era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Antes de volverse contra Dios, Lucifer era una creación perfecta, sin fallas. Como un querubín ungido, ocupaba una posición única de privilegio en la presencia de Dios. A pesar de esta perfección inicial, se encontró pecado y mal en Lucifer. Esto sugiere que la causa de su caída fue algo interno, tradicionalmente interpretado como orgullo y el deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer subraya el concepto de libre albedrío en la Biblia. Aunque fue creado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta decisión refleja el libre albedrío, fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles comprenden completamente sus acciones y consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada con pleno conocimiento, es una razón principal por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y de los ángeles caídos no es uno de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Dios es visto como ofreciendo un camino final de alejamiento del Creador. A diferencia del pecado humano, que a menudo proviene de la ignorancia o debilidad, y puede ser arrepentido, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos, refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que erran por ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición no aplicable a Lucifer y a los ángeles caídos. La narrativa de redención está centrada en Jesucristo y está explícitamente dirigida a la humanidad. A diferencia de los ángeles, los humanos pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad para el arrepentimiento genuino y el cambio. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12 a 14, es otro pasaje frecuentemente vinculado a la rebelión de Lucifer. «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones? Porque tú decías en tu corazón, «Subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo». La ambición de Lucifer de ser como o superior a Dios condujo a su caída. Ese orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín estimado en Satanás, el adversario y acusador. Tras su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás es esencial para conocer si los ángeles pueden arrepentirse. Por lo tanto, examinaremos la naturaleza de los ángeles, el pecado y el arrepentimiento, y cómo éstos difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles Ángeles y humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente. Los humanos tienen una relación más compleja con Dios, involucrando fe, pecado, redención y el potencial para una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Los ángeles, como todo en la creación, fueron hechos por mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son puramente seres espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores, enviados para servir a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como sus mensajeros y servidores. Aunque los ángeles son seres espirituales, pueden aparecer en forma humana, como cuando visitaron a Lot en Sodoma, aparentando ser hombres. Los ángeles tienen varias funciones, incluyendo ser mensajeros de Dios, protectores y adoradores de Dios. Existen jerarquías entre los ángeles, como sugiere Judas 1, 9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Hay diferentes tipos de ángeles, incluidos los serafines, conocidos por su adoración a Dios, y los querubines, que guardaban la entrada al jardín del Edén. Cuando los ángeles hicieron su elección de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. Los humanos, sin embargo, a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados. En este contexto, poseen libre albedrío, como evidenciado por la rebelión de Lucifer, más tarde Satanás, y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles poseen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. Primera Pedro 1, 12 sugiere que los ángeles son curiosos sobre la salvación humana, indicando que hay cosas que incluso ellos no saben. Les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, al hablar de las cosas que ahora les han sido anunciadas por aquellos que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios. proporcionan orientación, entregan mensajes, ofrecen protección, y a veces intervienen en los asuntos humanos según lo dirigido por Dios. Un ejemplo es en Hechos 12, 6 a 11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Los ángeles también exhiben emociones. Hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, como se menciona en Lucas 15, 10. Siendo seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente. Son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son todopoderosos ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. Incapacidad de arrepentimiento de los ángeles caídos. A diferencia de los humanos, que pecan y pueden arrepentirse, la situación con Satanás es de una elección tan seria y con un entendimiento tan claro que una simple disculpa no puede reparar. Su rebelión fue una decisión totalmente informada y deliberada contra Dios, haciendo su pecado más allá del perdón regular. Los humanos pecan a menudo por ignorancia o debilidad y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás, hecho con conocimiento completo y libre albedrío, se ve como final e inmutable. No hay espacio para el arrepentimiento porque no fue un error, sino una rebelión consciente. La incapacidad de arrepentimiento de los ángeles caídos es similar. Imagina un profesional altamente experimentado y conocedor, como un juez veterano o un ejecutivo de alto nivel, que comprende completamente las leyes y estándares éticos de su profesión. Este individuo decide deliberadamente violar una ley significativa o estándar ético, plenamente consciente de la gravedad y las consecuencias de su acción. Su decisión no se hace por ignorancia o malentendido. Es una elección consciente, hecha con conocimiento y conciencia completos. Como ese profesional, los ángeles hicieron sus elecciones sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estaban confundidos o no entendían. Eligieron deliberadamente romper las reglas que conocían muy bien. Los ángeles caídos, como otros tipos de ángeles, fueron creados por Dios y son distintos de los humanos en varias maneras, especialmente en su modo de comprensión y toma de decisiones. A diferencia de los humanos, que adquieren conocimiento y sabiduría a lo largo del tiempo, los ángeles poseen una comprensión completa e inmediata de sus acciones y consecuencias. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios se hizo con pleno conocimiento y comprensión, siendo vista como una decisión permanente y final. Debido a su entendimiento superior, las elecciones de los ángeles se consideran completas e inalterables. La Biblia no proporciona una cuenta detallada de la caída de los ángeles, pero ofrece algunas referencias. Por ejemplo, Judas 6 menciona ángeles que no mantuvieron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada. Estos están reservados en tinieblas eternas para el juicio del gran día. El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, un alejamiento del pecado y un retorno a Dios. Para los ángeles, que hicieron su decisión con pleno conocimiento, no hay concepto de aprender de errores o crecer en comprensión. La incapacidad de arrepentimiento de los ángeles caídos también está vinculada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres de acuerdo con su conocimiento y comprensión. La finalidad de la decisión de los ángeles, hecha con plena conciencia, exige una respuesta diferente de la aplicada al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es definitivo. Esto se evidencia en pasajes como Mateo 25, 41, donde Jesús habla sobre el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio final indica la naturaleza irrevocable de su rebelión. La redención ofrecida a través de Jesucristo, según se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para los humanos. escrituras como Juan 3, 16, enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la creencia en Jesús. No hay indicación bíblica de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única porque involucra a Dios convirtiéndose en humano, en la persona de Jesús, para salvar a la humanidad. El arrepentimiento es a menudo visto como un prerequisito para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer el propio error, sentir remordimiento genuino y comprometerse con el cambio. Este concepto está profundamente arraigado en el entendimiento del perdón, como se ve en Arrepentíos, pues, y Convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Hechos 3, 19. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir perdón, involucrando un sentido inflado de uno mismo y una reluctancia a admitir errores. La razón por la cual los ángeles caídos y Satanás no pueden ser perdonados se remonta a su plena conciencia y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un mero error, sino una desobediencia voluntaria. En otras palabras, el perdón está íntimamente ligado al arrepentimiento, un alejamiento del pecado y un retorno a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que tomaron su decisión con conocimiento completo, el arrepentimiento no es posible. Ellos no pueden alegar ignorancia o malentendido y su orgullo les impide buscar perdón. Sin segunda oportunidad para Satanás, ¿por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección? En la vida, a menudo recibimos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esa oportunidad. Si su elección fue tan significativa, ¿por qué no ofrecer otra oportunidad? Este cuestionamiento aborda la justicia de una decisión tan permanente, basada en una sola elección. La clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue sólo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como un amigo de confianza que te traiciona de manera consciente y voluntaria, alterando fundamentalmente la relación. En ese caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con total entendimiento, no justifica una segunda oportunidad. Justicia divina de Dios. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y correcto de Dios. Es el principio de que Dios es justo y, por lo tanto, justo en sus tratos con el mundo. La justicia divina asegura que el bien sea recompensado y el mal, castigado. El destino de los ángeles caídos puede explicarse en términos de enfocarse en su destino final. Tras su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se piensa en ellos como existiendo en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su rol actual se retrata típicamente como tratar de engañar a los humanos, intentando llevarlos lejos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata sobre las profecías del fin de los tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20, 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta ya habían sido lanzados. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto retrata el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios. Refleja la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que consciente y voluntariamente se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia es a menudo interpretado como un estado de separación eterna de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y de la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos es considerada grave porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, viniendo de seres que comprendían completamente sus acciones. Esta gravedad es una razón clave por la cual sus acciones son imperdonables en el contexto de la justicia divina. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divina. ¿Qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer conocido su poder, soportó con gran paciencia los objetos de su ira preparados para destrucción? Romanos 9, 22 a 23. Este pasaje sugiere que la justicia divina no es sólo una acción que Dios ejecuta, es parte de su naturaleza inmutable. La justicia y el juicio son la base de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Salmos 89, 14. Este versículo destaca que la justicia es fundamental al carácter de Dios. ¿Por qué Dios permitió la rebelión? La respuesta a esta pregunta se centra en la idea de libre albedrío. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de hacer sus propias elecciones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también fueron dotados de esa libertad. La rebelión de algunos ángeles, liderada por Lucifer, que más tarde se convirtió en conocido como Satanás, fue el resultado del ejercicio de su libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin la libertad de elección son insignificantes. La comprensión de Dios incluye sus características de ser omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. Algunos pueden preguntarse por qué un Dios omnisciente crearía seres que sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, esto se vuelve más claro. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de la naturaleza amorosa de Dios, permitiéndoles la dignidad de la elección. La permisión de Dios para la rebelión se ajusta a un plan divino mayor que en última instancia resalta su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22 a 23, habla de la paciencia de Dios y de la demostración de su gloria a través de los objetos de misericordia y objetos de ira. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer conocido su poder, soportó con gran paciencia los objetos de su ira preparados para destrucción y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria a los objetos de su misericordia que él preparó de antemano para gloria. La permisión de la rebelión de los ángeles también habla sobre el concepto de justicia divina. Dios es justo y correcto y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan consecuencias por sus acciones como se ve en 2 Pedro 2, 4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los lanzó al infierno. Batalla espiritual. La existencia de los ángeles caídos y su oposición continua a la voluntad de Dios dio lugar a una batalla espiritual mencionada en Efesios 6, 12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas. Finalmente, la capacidad de elección es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el reino espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de ángeles como Lucifer es consecuencia de esa libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacan aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, justicia y el profundo amor que respeta la libertad de su creación. La rebelión de Satanás y las cuestiones que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección totalmente informada y deliberada contra Dios, haciéndola imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial para el crecimiento y el cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la severidad y la finalidad de su rebelión. Aunque estos enigmas pueden permanecer parcialmente sin resolver, señalan hacia las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del pecado. Oración, Padre Celestial, creador de todo lo que es visto y no visto, nos acercamos a ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor sin límites que brilla sobre nosotros todos los días. Al reflexionar sobre las profundidades de tu perdón, nuestras mentes se vuelven hacia la difícil cuestión de por qué los ángeles caídos, incluidos Satanás, parecen excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestro entendimiento es limitado y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestro alcance. Sin embargo, en nuestra búsqueda de entendimiento pedimos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea de forma pequeña, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo coexisten armoniosamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que extiendes hacia nosotros, a pesar de nuestras fallas, y nuestra tendencia a desviarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de volver a tu seno. Este don de perdón es un testimonio de tu amor infinito. Nos sentimos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y ser renovados en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino alejado de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto, vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un regalo que concediste a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Que podamos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, obediencia y un corazón que busca constantemente tu presencia. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción a ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino. Mientras buscamos entendimiento y reconocemos que algunas cosas solo son conocidas por ti, que esta aceptación nos traiga paz y confianza en tu sabiduría y justicia supremas. En la historia de los ángeles caídos vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia así como abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inalterable. Además, oramos por la fuerza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles al error. Protégenos, oh Señor, de las trampas del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos permanecer firmes contra todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que esto despierte en nosotros un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más fuerte de vivir en tu justicia. Que esto nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a otros. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo proporcione consuelo y guía, volviendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestro entendimiento de tus caminos y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas, nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunta ¿Por qué crees que Dios ofrece perdón a nosotros por nuestros errores, pero no extiende el mismo perdón a los ángeles caídos y a Satanás? La pregunta de por qué Dios ofrece perdón a los humanos por sus errores, pero no extiende el mismo perdón a los ángeles caídos y a Satanás, toca aspectos fundamentales de la teología cristiana y la naturaleza del perdón y del libre albedrío dentro del marco de la fe. Primero, es importante reconocer que, según la tradición cristiana, la naturaleza y las circunstancias del pecado humano difieren significativamente de la rebelión de los ángeles caídos. Los humanos, creados a imagen de Dios, poseen libre albedrío y son capaces de pecar debido a la ignorancia, la tentación y la debilidad inherente a la condición humana. El arrepentimiento genuino, por lo tanto, abre la puerta al perdón divino, ya que refleja un deseo sincero de alejarse del pecado y realinearse con la voluntad de Dios. Por otro lado, los ángeles, seres espirituales dotados de conocimiento y comprensión superiores, tomaron su decisión de rebelarse contra Dios con plena conciencia de las implicaciones eternas de sus actos. La decisión de rebelarse no fue motivada por la ignorancia o la debilidad, sino por un orgullo profundo y un rechazo deliberado de la autoridad y soberanía de Dios. Así, la naturaleza del pecado de los ángeles caídos se ve como irremediable debido a su total comprensión y rechazo voluntario de Dios. Además, la redención y el sacrificio de Jesucristo son centrales para el entendimiento cristiano del perdón de los pecados. Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad, ofreciéndose como sacrificio para redimir los pecados de los seres humanos y restaurar la relación entre la humanidad y Dios. Este plan de salvación, según se revela en las Escrituras, está específicamente dirigido a los seres humanos, no extendiéndose a los ángeles caídos. La diferencia en el destino de humanos y ángeles caídos también refleja las dimensiones de justicia y misericordia divinas. Mientras que la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, su misericordia permite el perdón y la redención para aquellos que se arrepienten sinceramente. El libre albedrío humano significa que las personas tienen la oportunidad de elegir a Dios y buscar su perdón a través del arrepentimiento. La historia de salvación es, por tanto, una manifestación del amor de Dios, quien desea que todos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. En última instancia, la negativa a perdonar a los ángeles caídos y a Satanás subraya la gravedad del libre albedrío y de las decisiones tomadas con plena conciencia contra Dios. Destaca la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la profundidad del amor y la misericordia de Dios por su creación, especialmente por la humanidad, a quien ofrece el camino hacia la redención y la vida eterna a través de Jesucristo. Este es un misterio profundo de la fe cristiana que invita a la reflexión sobre la naturaleza de Dios, el significado del arrepentimiento y la belleza de la gracia redentora. Esta comprensión del perdón de Dios, especialmente la distinción entre los pecados humanos y la rebelión de los ángeles caídos, nos lleva a una comprensión más profunda de la gracia divina. La gracia, que es un regalo inmerecido de Dios, se ofrece a los seres humanos a pesar de sus fallas y pecados. La capacidad de arrepentirse es un testimonio de la misericordia de Dios que permite a los humanos una oportunidad de reconciliación y renovación. El llamado al arrepentimiento y la reconciliación refleja el deseo de Dios de establecer una relación íntima con su creación. Dios, en su infinita sabiduría y amor, brinda a los seres humanos la elección de aceptar su gracia a través de la fe en Jesucristo. Esta oferta de salvación es un testimonio del amor incondicional de Dios que busca salvar lo perdido y restaurar lo roto. La exclusión de los ángeles caídos y de Satanás del perdón no es una cuestión de incapacidad de Dios para perdonar o de que su gracia sea limitada. En cambio, es una manifestación de la justicia divina que respeta las decisiones tomadas por esos seres con plena conciencia y comprensión. La irrevocabilidad de su decisión destaca la seriedad del libre albedrío y las consecuencias eternas de las decisiones tomadas contra Dios. Esta comprensión desafía a los creyentes a reflexionar sobre su propia responsabilidad en responder al llamado de Dios. El mensaje del Evangelio es una invitación al arrepentimiento, a la transformación y a la vida en comunión con Dios. La historia de la redención es un recordatorio continuo del precio pagado por Cristo en la cruz, asegurando la posibilidad de perdón y la esperanza de vida eterna para aquellos que creen. Además, esta distinción entre humanos y ángeles caídos subraya la importancia de elegir sabiamente, reconociendo el impacto eterno de nuestras decisiones. La vida cristiana está marcada por la jornada de crecer en santidad, buscar a Dios y vivir de acuerdo con sus preceptos. Cada día presenta nuevas oportunidades para elegir el camino que lleva a la vida, rechazando las tentaciones que se desvían del amor y la verdad de Dios. En última instancia, el plan de Dios para la redención de la humanidad a través de Jesucristo es una expresión de su carácter inmutable, justo, santo e infinitamente amoroso. La negativa a extender el perdón a los ángeles caídos sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de la rebelión definitiva, mientras que la oferta de perdón a los seres humanos refleja la esperanza y la promesa de restauración para todos aquellos que se vuelven hacia Dios en arrepentimiento y fe.